Hablando de la convocatoria del referéndum de determinación, él dice que sería cuando le convenga, cuando convenga a sus intereses, lo ha dicho así claramente, porque un referéndum se utiliza, ha dicho él, para ganarlo. Bueno, un referéndum en teoría se utiliza para saber lo que opinan los ciudadanos de determinado asunto, el asunto que se les plantea. Pero queda claro que no es esa la intención de más ni de ninguno de los políticos que hace un referéndum que lo plantea, lo que pretende es manipular lo más posible para que el referéndum le salga a favor. Es decir, no se trata de saber sinceramente lo que piensan los ciudadanos, si son o no son más o menos independentistas, sino cómo podemos lograr que me den la razón en lo que yo quiero. Sucedió, por ejemplo, con el referéndum de la OTAN, que nos acordamos también de la retorcidísima pregunta que se hizo en ese momento para llevar el agua a su molino. Pues esta vez era igual, no planteará abiertamente, ¿quieren ustedes ser independientes? Porque eso no le va a dar los votos que necesita, o no va a salir el resultado que quiere. Es decir, que va a ser una pregunta compleja para desconcertar un poco al elector o al ciudadano y que no sepa muy bien qué contestar y que a lo mejor le dé la razón, aunque no quiera darse la del todo. Porque además es que ha sido, entonces ha sido demasiado sincero, es decir, podría haber dicho como dices tú, se trata de saber si Cataluña quiere avanzar hacia un Estado independiente, pero no. Él dice que lo que quiere saber es colocar ese momento del referéndum cuando a él le convenga. También déjame decir que Jordi Évole obliga, fuerza mucho a los entrevistados a decir todo lo que piensan, lo cual es una habilidad estupenda la que tiene Évole para conseguirlo. Bueno, pues ahí están las dos cosas. Él ha sido muy sincero y Jordi Évole que le ha sabido llevar por el camino, ¿no? Sí, Artur Mas ha dicho, cuando más nos convenga como país, ¿no? Yo veo dos cosas. Por un lado, la tendencia que es muy habitual de algunos políticos nacionalistas y no nacionalistas de volverse en la bandera y de hablar en el plural mayestático representando directamente a todo un país, ¿no? Bueno, es verdad, y lo hemos discutido y hablado ya muchas veces, que yo creo que sí hay una... yo no sé si es el 55, si es el 49, si es el 58. Y sí me parece conveniente que se sepa en un momento dado y que se consulte y que se exprese ese derecho, ¿no? Pero lo cierto es que uno de los mayores riesgos que se está corriendo es que Artur Mas no elija bien en ese momento. No sea verdad que lo elija como convenga más al país, sino a los intereses electorales y políticos mucho más cortoplacistas de una formación política. Porque eso además puede provocar, por un lado, un efecto, una vez más, decepcionante para mucha gente en Cataluña. Y a la vez, por supuesto, una tensión que veremos hasta dónde llega con el resto de España. Yo en la cafetería he visto que le estaban dando el suelo de la verdad a Mas en dosis homeopáticas. Creo que eso explica un poco su sinceridad, que me parece una frivolidad, que es la frivolidad con que él está desempeñando esta misión. Misión en el sentido mesiánico y providencial porque es aterrador que insista en disfrazar su nefasta gestión política con la improvisación de un proyecto que cada vez cuenta con más adeptos porque cada vez incendia más la idea. Decía Pío Barajo que es mucho más fácil convencer a 100.000 personas que a una. Y él está utilizando este recurso populista de la democracia aclamativa, llevándolo al extremo de frivolizar el contenido de una reivindicación que es legítima y de un referéndum que también es legítimo. Pero no ahora. Y digo no ahora porque no está el país en la seriedad suficiente para afrontar una cuestión de esta trascendencia. Y si se hace, se frivoliza todo el proceso. Él utiliza siempre el ejemplo de Escocia. Y el ejemplo de Escocia es muy interesante porque está claro que Cameron lo convoca cuando a él le conviene. Y Cameron lo convoca partiendo del euforio de los Juegos Olímpicos, que sabéis que a diferencia de otras manifestaciones deportivas, la selección es británica y no se diferencia en ninguna de sus diferentes peculiaridades. La otra razón es que él sabe que proponiendo ese referéndum anula la vía intermedia que es la que Escocia pida más autogobierno. Y eso está pactado. Y la otra tercera razón, que es otro cálculo político, está en que desarma al laborismo en un territorio electoral que para él es muy interesante. Y todo ello en un contexto muy particular y es que las tesis separatistas de Escocia son solo el 25% o el 28% del 30%. Ese último acto de mí me parece muy relevante. Muy relevante. Pero sí estarán de acuerdo en que lo mejor del ejemplo escocés es que no pasa nada. No, pero lo mejor del ejemplo escocés es la seriedad. Primero, es el hecho de que en el partido de Alex Salmon está previsto en su programa. Y no es el caso que estamos viviendo aquí. Y no es el pretexto para disimular una gestión política. No, lo estará, pero es una tomadura de pelo. Hay un problema y es que ha irrumpido en escena Durán y Lleida que no, como se sabe, hasta ahora, hasta el momento, no es independentista. Entonces, ¿qué se hace con los votantes de CIU que no son independentistas? Que los hay. Entonces, de ahí que tenga que mantener, si me permitís la expresión, más tiene que estar templando gaitas. Porque sabe que se le puede, aunque ahora está muy apasionado con su vertiente no declarada independentista de una manera abierta, pero tiene que estar cuidando a ese electorado que se le puede... Bueno, no creo que se vaya. A ese electorado y a un empresariado que también está presionado de alguna manera. Pero en cualquier caso, Durán y Lleida ha irrumpido en escena también. Hay que precisar que más se ha declarado independentista. Es decir, a ver, quiero decir, que sepamos, Durán y Lleida se mueve y habla de la confederación. Sí, sí. Yo he hablado con él, entonces él dice, no, yo quiero el derecho a decidir de la confederación. Oye, la confederación, que es un modelo que ya no existe desde hace muchísimas décadas, ¿no? No es un modelo que sea equivalente a ningún país de los que hay en el mundo. Es siempre un paso previo a la independencia. Es decir, es lo mismo que el Estado Libre Asociado, salvo la excepción de Portugal, que es una cosa muy... Ay, Portugal, perdón. Puerto Rico, que es muy peculiar, ¿no? Es un lapsus, ¿no? Es de Puerto Rico, ¿no? Pero el resto no hay ese modelo, ¿no? Entonces ahora Convergencia, como partido y sus dirigentes, son mayoritariamente, por no decir inmensamente todos ellos, independentistas. Y más ahora. Pues yo ya lo era, lo que pasa es que era un posibilista y durante la transición, él lo que quería llegar es a donde hemos llegado ahora. A él le hubiera gustado protagonizarlo él. Es decir, a Puyol le hubiera gustado ser él que lo hiciera, pero bueno, le ha pasado, pues, como Moisés, que ha llegado a la tierra prometida, pero no ha podido entrar en ella. Se ha quedado fuera, ¿no? Ahora la clave está en ver qué pasa en las elecciones catalanas. Es decir, si en las elecciones catalanas más consigue su objetivo de tener mayoría absoluta, tendrá la fuerza de decir, oiga, tengo mayoría absoluta, el PSC se ha hundido, con Esquerra Republicana y las otras formaciones soberanistas o que están por el derecho a decidir, pues tengo una mayoría suficiente para pedirlo al Estado. Si no consigue mayoría absoluta va a estar débil, ¿no? Y ahí la entornante es qué pasa con el PSC. A mí la gente del PSC está muy hundidos, ¿no? Es decir, cuando hablas con los dirigentes socialistas están hundidos, ven de que se les ha ido el tema de la mano, están divididos interiormente, aunque el grupo más soberanista es muy pequeñito. Es lo que podía ser, pues, Monsetura, los hermanos de Nadal, etcétera. Es un núcleo pequeño, ¿no? Y está todo lleno de incertidumbres, ¿no? Hasta después de las elecciones. Pero, a ver, en todo caso a mí me parece que el análisis es totalmente distinto si se parte de la base de que fuera Arthur Mas y Thieu, quien se inventa, digamos, como apuntaba Rubén, utiliza este asunto de una manera directa y hasta frívola, decías tú, para sus fines particulares. Pero es que yo creo que el análisis, digamos, de fondo es el contrario. Es decir, no es que Arthur Mas se invente esta historia, sino que viendo que hay una ola que se le lleva por delante, la utiliza o se sube encima, ¿no? Claro, el planteamiento es totalmente diferente. Pero yo sé que... Pero en todos los niveles, para Cataluña y también para España. Ha pasado de ser agucheado, no es ser aplaudido, ¿eh? Ha pasado de ser agucheado, ¿eh? Ha pasado de ser agucheado, ¿eh? Perdón. Sí, pero eso te refieres a que lo agucheaban por los recortes, por la política de esas cosas que está haciendo bien. No, 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 eso es una utilidad política que no discuto, sino que la está empleando claramente. No, no, sí, es lo que podría decir. Pero lo que digo es que o nos tomamos en serio que hay un asunto de fondo, que es una decepción, una frustración, un sentimiento catalanista muy fuerte entre sectores que hasta hace unos años no lo eran, o si no, si lo ceñimos a un análisis político de partidos o de líderes internos en un partido, pues yo creo que es un error porque iremos más lejos en el problema, ¿no? Eduardo, luego Fernando, y luego os voy a contar más cosas de esta entrevista que además van a aclarar algunas de las cosas que estamos hablando. Eduardo. No, vamos a ver, hay que decir que el señor Mas, tiene razón Rubén, utiliza este invento para ocultar y como cortina de humo de todos los males que produce Cataluña bajo su gestión. Cataluña tiene en estos momentos una deuda de 40.000 millones de euros que es superior a la de muchos estados de nuestro entorno, ¿no? Es una auténtica salvajada. La Generalitat está casi en quiebra técnica, casi en suspensión de pagos, o en suspensión de pagos casi real, porque tiene que acudir al Estado central para pagar las nóminas. Es decir, que yo creo que utiliza esta deriva para tapar sus pecados y su nefasta gestión. En segundo lugar, hay que reseñar que cuando se pone como ejemplo el caso escocés, que la legislación británica sí permite la convocatoria de un referéndum en Escocia, cosa que la legislación española no permite. Es decir, el Parlamento británico puede aprobarlo y el Parlamento español no puede hacerlo, el catalán tampoco. Y por tanto yo creo que este señor lo que está haciendo es una utilización bastante espuria de un sentimiento que es cierto que existe en Cataluña, pero lo hace para tapar sus pecadillos. Fernando. A mí me pasa un poco como a Rubén. Yo no tengo prejuicios con las consultas populares, ni de otra naturaleza. No tengo especiales prejuicios tampoco, ni siquiera con la autodeterminación o con la independencia. Creo que efectivamente este no es el momento, pero por razones diferentes, ¿no? No tanto por la situación del país que también, sino porque falta un debate en profundidad y sosegado sobre el modelo de país que presuntamente quiere construir el señor más. Esto está provocando que algunas multinacionales, creo que ya he tenido oportunidad de contarlo aquí, algunas multinacionales como Basf, paren las inversiones que tenían previstas en Cataluña, ¿no? Hay inversiones de 40 y 50 millones de euros que se han parado porque, ¿cuál es el modelo de país que está proponiendo y en qué plazos lo está proponiendo? ¿Qué fiscalidad se van a encontrar con las empresas cuando establezcan allí sus negocios, no? Esto está provocando una enorme inquietud, pero además creo que se está utilizando de una forma muy torticera, primero porque el nacionalismo puede tener muchas cosas positivas, pero es insolidario por definición, porque lógicamente al resto de España lo dejan en una situación muy delicada. Pero en este caso es que ni siquiera se le está explicando a los ciudadanos cuáles son los detalles concretos, y eso creo que para la ciudadanía es vivir en una nube de engaño, creo que es muy mesiánico, efectivamente. Yo os prometo, pues eso, la Tierra Prometida, os voy a conducir a la Tierra Prometida, pero no os voy a explicar qué mundo vais a encontrar cuando lleguemos allí, porque si la Tierra Prometida está en medio del desierto, a lo mejor no nos interesa tanto como si está en un oasis, ¿no? Y nadie está explicando a los detalles. Vamos a ver si es.